Tal vez un inconveniente con tu hermana, ¿cuál es la relación que llevaba? La relación que yo tenía con mi hermana ha sido como la normal, la que hay, como siempre, la de hermanos. Ya, ha sido, esa no hubo ninguna, digamos, pelea y que eso ha sido el objetivo de que mi hermana se fue o que pudo pasar algo. Entonces, no, no ha habido eso. Ahora, con cuanto a la información de que lanzaron en el reportaje de que se manipuló la laptop, no se manipuló la laptop. Vuelvo a mencionar de que el primer día que yo hago la denuncia por desaparición de mi hermana, yo llevo la laptop para hacerle la entrega a la policía. ¿Por qué? Porque consideraba que dentro de la laptop podía haber información, ¿información para qué? Para dar con mi hermana, con el paradero de mi hermana. Entonces, si la policía hubiera hecho un buen trabajo, quizás ese mismo día o al siguiente día o durante esa semana hubiéramos podido dar con mi hermana. Pero no, no ha sido eso. Ha pasado mucho tiempo y recién la policía o el ministerio público me solicita la laptop. Entonces, yo no me voy a sentar a esperar la santa gana del ministerio público o de la policía para que ellos me digan ¡Ay, Talía, nos habías mencionado que tenías la laptop que ahora sí, entréganos! No, señorita. O sea, en mi desesperación lo que he hecho es recabar toda información por sus amigos, por ese revisado chat de mi hermana que con un único fin de qué, de que con quién conversaba o de que así alguien le podía haber dicho que salimos o nos vemos a tal hora. Ese fue el fin. Y nosotros confiamos, ¿no? Confiamos aún, digamos, un 1% en el trabajo de la policía. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, ya ha pasado mucho tiempo muerto y que recién nos han solicitado la laptop. Ahorita la laptop, hasta donde tengo entendido, está en Lima, en la evaluación, por unos especialistas, ¿no? Especialistas en todo este tema de laptops o de informaciones. Entonces, en la avenida España supongo que van a lanzar un reporte y ahí se va a ver, pues, ¿no? ¿Quién borró? ¿Quién no borró? ¿Qué borró? ¿Cuándo borró? Entonces, yo, despreocupada de ese tema de que, digamos, salga algo que yo haya borrado, no. Yo no he borrado nada. Entonces, lo único que se ha hecho es recabar información para dar con el paradero de mi hermana. Sí, como ya he mencionado también, aproximadamente la segunda semana, yo me contacto con un grupo de policías, los cuales me han brindado su apoyo en la búsqueda de mi hermana. Y son ellos quienes, al yo darles la información de que estaba el laptop de mi hermana y que la Divincri no me había recibido el laptop, son ellos quienes dicen, ¿no? Ahí, o sea, entréganos la laptop, ¿para qué? Para nosotros analizarla, evaluarla y más, o sea, para sacar qué información podemos obtener para dar con el paradero de tu hermana. Entonces, es un agente, este, un efectivo policial que se contacta con uno de Lima. Entonces, es esa persona que, digamos, este, dentro de la laptop y empieza a obtener información, pues, ¿no? Ahí, o sea, saca nombres de con quienes hablaba o con quienes había hablado la última semana y todo ello. Y esa información se les ha dado a la policía porque si no, no tendrían, no hubieran citado a nadie, no hubieran sabido con quién ha estado Marioli o quiénes eran sus amigos. Entonces, prácticamente se le ha tenido que dar, este, como a un bebé se da la mamila, así. Y tal vez el grupo que está investigando esto, la Divincri, ya sabe quiénes son estos efectivos, sabe el trabajo que ha hecho, o es muy aparte. Ya a estas alturas se entiende que, si por lo menos están trabajando, ya deben de saber, este, cuáles, quiénes son, cuál ha sido, cuál ha sido el trabajo que ellos han realizado, cómo, cuándo y dónde. Sí, por ejemplo, el Ministerio Público te pide los nombres, pase para ti fácil, tal vez pedirle, o señalar quiénes han sido los efectivos que te han ayudado, tal vez, en esta manipulación, para poder encontrar a tu hermana. Claro, como digo, a estas alturas ya la policía debe, debe ya tener, este, quiénes son, cuántos son, y todo ello. Y también vemos que hay un video donde te señalan que tú no querías entregar tu equipo móvil. ¿A qué se refiere? ¿Tú consideras que esto ha sido un video cortado, que no se muestra todo lo que debería mostrarse, y que al final solo pedías un documento? ¿Cómo es esto, por favor? Sí, aclarar que el video, no sé si fue cortado o solo lo grabaron, este, la parte que a ellos les favorecía. Entonces, en el video yo no digo, ¿saben qué? No quiero entregar mi celular o no me da, no me da la gana de entregar mi celular. No, lo único que yo exijo es un escrito, creo que por derecho, digamos, si mi celular fuera lacrado, o sea, yo tenía que firmar un documento, entonces, ahí me especificaban, no sé, pues, por cuánto tiempo, o no sé, ¿no?, o las diligencias que se iba a hacer en el celular, o no lo sé. Entonces, yo no digo en ningún momento, ¿saben qué? No, yo por nada no voy a entregar. No, no lo hago. Yo lo único que exijo, que creo que por derecho, es un escrito en el cual diga, pues, no, la señorita Dalía, o se le solicita el celular a la señorita Dalía para este estudio, y punto, lo firmaba, y ya. Yo lo que exigí fue que en ese instante redacten ese documento, y en ese instante yo les entregaba mi celular. Ya, pasó, lo dejaron pasar, que, dicho sea el caso, ellos mencionaron, ya, después de cortar el video, que iban a redactar el documento, y después de terminar mi declaración que yo estaba dando, yo pasaba a entregarles mi celular, ¿no?, después de firmar el documento, caso que no hicieron. Me dijeron ya que el fiscal te va a mandar un documento, ¿para qué?, para que tú presentes. Ha pasado 50 días, si el fiscal tiene la hipótesis y la teoría de que soy sospechosa, ya lo hubiera hecho. ¿Por qué espera? O sea, un claro ejemplo está en la boleta de mi papá, mi papá presentado. Supuestamente tienen la información o la teoría de que fue, no sé, de que fue inventado, no sé, el boleto, ya. ¿Por qué no han ido a corroborar? Si hay cámaras, este, allá en, donde mi papá está en la selva, en Pichanaki, ¿por qué no han ido a corroborar? Hay cámaras, hubo personas, entonces, ¿cuál es el trabajo de la policía? Ahí está, pudieron acercarse a la oficina de donde trabajaba mi papá, ¿para qué? Para acercarse de que, ¿hasta cuándo estuvo? ¿Hasta qué hora estuvo mi papá? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo fue vago, fue en vano, fue, no sé, no sé qué más decir. El reportaje, si bien a cierta ha sido en mi casa, con la única, digamos, con la única intención o el objetivo, ¿de qué? De que la prensa nacional empiece a hacer llegar, ¿no? Que mayoría está desaparecida, entonces, ese fue el objetivo. Que quizás ahora, por, no sé, por la, algunos medios de comunicación, por vender, la prensa amarilla, ¿no? Por vender y lanza titulares o resúmenes, entonces, que no son, que no tienen, este, ningún fundamento. ¿Por qué? Porque ha habido, este, frases cortadas, videos cortados, entonces, este, ahí viene la molestia, ¿no? Porque hasta ahora, eh, a nosotros como familiares directos, este, la única información que nos daban, que nos decían y nos daban en la, en la policía, es que, es que el caso estaba secreto, o sea, ¿cuán secreto, cómo de secreto se manejó para que ahora esta prensa, este, nacionalmente divulgue estas cosas, ¿no? Y en vez de, digamos, este, de ayudar a nosotros como, como familia, o como, este, como la parte afectada, haga esto, ¿no? Vuelvo a dejar en claro, mi papá ni mi persona nos oponemos a ninguna investigación, pero sí aclaran que la policía y el ministerio público ha perdido tiempo, porque así ha sido tiempo muerto, porque han tenido 50 días, ¿para qué? Para que nos analicen, nos evalúen, nos hagan todos los estudios, y no, o sea, ¿qué estudios, qué, qué trabajo ha hecho la policía? ¿Qué? Tomar fotos, grabar un video, eso es el trabajo de los 50 días de la policía, ¿qué diligencias más han hecho, qué diligencias más ha hecho la policía, no? Con, este, la parte de analizar y evaluar al papá. Ya que nos investiguen y que sea así, como protocolo, que han dejado pasar mucho tiempo, sí, ya, pero que haya otro grupo destinado a que busque a mi hermana, porque el único fin de nosotros, y la esperanza que tenemos es de encontrar viva a mi hermana, de volver a abrazarla, de tenerla nuevamente en nuestro hogar. Cuando yo fui a dar mi declaración, yo dije, aproximadamente mi hermana salió entre una y media a dos, y si el efectivo policial puso a las dos, ya, ahora, yo no tenía una hora o un reloj, un celular, para ver y decir, ¿saben qué? Mi hermana salió a la una y cuarenta con cinco segundos, no, yo no tenía, entonces, es un aproximado donde yo manejo, entonces, a mí no todos los días se me pierde una hermana, y yo, ahorita, en mi cabeza está encontrar a mi hermana, en la cabeza de mi papá está encontrar a mi hermana, entonces, van a ver, digamos, la policía me hace preguntas como que, ayer, no sé, ¿con qué ropa estabas vestida, o con qué ropa estaba vestida, no sé, este, tu papá? ¿Qué me gusta recordando yo? Ahorita, en mi cabeza, está encontrar a mi hermana, dar con el paradero de mi hermana, ¿por qué? Porque yo quiero encontrarla viva a mi hermana, eso es lo único que nos interesa. Ya se cumplen estos sesenta días y no hay, tal vez, un sospechoso que se diga que, o un avance y una hipótesis contundente, ¿y cuál es el punto de vista de ti y de tu papá? Sinceramente, ahorita, nosotros, este, no esperamos ningún resultado que tenga la policía, porque hasta esas alturas, el hecho que no la haya tenido, estamos, nos sentimos como que, no sé, este, no, no respaldados por ellos, y, de alguna manera, si mi papá sale a buscar a otros lugares del Perú, ¿es por qué? Por eso, porque no, no estábamos viendo los resultados de la policía, y nosotros vamos a seguir buscando, o sea, no importa qué pase, qué digan, qué no digan, la gente puede hablar, porque tiene boca, pero solo Dios sabe qué pasó, qué no pasó, y dónde está Mariuri. Entonces, hasta dar con ella, nosotros no vamos a parar, de ninguna manera. Lo único que a nosotros nos importa es buscar a mi hermana, dar con ella, tenerla de nuevo en casa, volver a abrazarla, porque queremos verla viva y realizada. Ahora van a ser diez días que, tal vez, el juzgado va a dictar prisión preliminar. ¿Cómo ves una pérdida de tiempo? ¿Cómo van a afrontar tú y tu papá? Hasta ahora no nos ha llegado el documento, no sé cuán certero sea esa información. Hasta que llegue, nosotros vamos a seguir buscando a mi hermana, ¿no? Y como ya mencioné, tanto mi papá y mi persona no nos oponemos a ninguna investigación. Pero si nos van a investigar, que se tomen el tiempo, que haya un grupo investigándonos y otro grupo que siga buscando a mi hermana. Es lo único que nosotros exigimos. Y, por favor, al ministro del Interior le hago llegar esta información directamente. Si nos van a investigar, que nos investiguen. Pero han tenido cincuenta días para que den con algún resultado, porque esta hipótesis, tengo entendido que el Ministerio Público la viene manejando ya hace semanas. Entonces, han tenido todas estas semanas y no tienen resultado. No es que ahí están, son ellos y acá está la evidencia o algo. No. También señalan que tu papá señalaba que tiene miedo a que se pueda archivar esto. El objetivo hasta ahora de buscar o encontrar a Mallory no se ha concluido y ya llegan los sesenta días temen el archivamiento y que se quede el caso ahí. Sí, si bien es cierto, ahora, porque queda claro que el que lanzó y dio esta información para que sea en prensa nacional es la policía. Entonces, yo creo que ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se han puesto una presión mediática. ¿Por qué? Porque hasta no encontrar a Mallory creo que no se va a cerrar este caso. Nosotros tenemos miedo de que se cierre porque fácil, ¿no? Fácil para el Ministerio Público agarrar a los más vulnerables y decir ya, este, hubo contradicciones, no sé, como la hora o esto. Entonces, ya ellos los indicamos y cerramos el caso. Espero que no suceda eso. Ustedes mismos al lanzarlo así nacionalmente se están poniendo en presión. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya sucedido, que no haya sido como que la familia busca a Mallory y que no haya salido así y que haya salido de otra manera. Pero qué bueno porque de esa manera también llegó a todo el Perú el hecho que estamos buscando a mi hermana. Viéndole el lado positivo, ahí está. Sí, señorita. O sea, miren, o sea, no, yo pienso que la policía más la fiscalía, lo único que están buscando es, como se dice, adornar, ¿no? El trabajo que ellos están, el mal trabajo que están haciendo. Porque toda vez que, o sea, no, ellos vieron el facilismo. Ah, ya, el señor Moisés o el padre ha viajado y ya el boleto lo ponemos que está falsificado. Y con eso ya prácticamente, ¿no? Hacemos noticia prácticamente. Eso es lo que está haciendo la fiscalía y la policía. Toda vez que ellos ni siquiera, hasta la fecha han ido a la empresa donde yo trabajo a constatar cuándo he dejado de trabajar, a qué hora he empezado a pedir el permiso, dónde he estado al momento del permiso. Y a la vez, no, yo soy conductor, manejo un carro, he estado en Pichanaki. Ahora, en Pichanaki el grifo tiene una cámara, o sea, ¿no? Donde enfoca prácticamente al sitio donde he estado. Entonces, ahí se ve claramente si he estado el día 14, si he estado el día 15 o no he estado. Entonces, creo que ni la fiscalía ni la policía tiene ese sustento, señorita. Por eso digo, ¿no? De que el fiscal simplemente está buscando de que se cumpla los 60 días y archivar el caso y para que no, como se dice, no le fastidien, lo único que está haciendo es culparnos a mí y a mi hija. Que prácticamente desde el día 15 no paramos de buscar a mi hija. Lo que queremos es que aparezca Mariuri o dónde está el trabajo de la policía, ¿no? En estos 50 días, para que dé otros indicios o ya dé a con el paradero de mi hija. En el reportaje también, señor Moisés, se daba que usted habría presentado un documento, una boleta de la empresa Ataco de manera falsa. ¿Cómo es eso? ¿Usted ya tal vez ha ido a la empresa, le ha exigido, ha solicitado algún documento para que pueda avalar? Por eso, señorita, le digo, ¿no? De que la policía, o sea, simplemente agarró, yo le presenté el boleto y simplemente, o sea, para ellos, porque faltaba rellenar la hora de salida del bus, ¿no? Porque yo no, o sea, no soy prácticamente, no soy la única persona que viaja, ¿no? Hay muchas personas y siempre en los boletos, cuando uno saca a último momento, te dan un boleto rellenado solo el nombre y el monto. Y eso es lo que me lo han dado. Entonces, para ellos, eso ya es falso. ¿Por qué no han corroborado en su momento, allá en Pichanaki, a la señorita que me ha enviado, o sea, que me ha vendido el boleto, en la agencia, se supone que en vez de pasarme a mí esa grafoterapia, eso, lo hubieran hecho a la señorita, si ella es de la letra, o yo soy el que estoy inventando el boleto. Toda vez que ese boleto, es lo que yo he viajado. Yo viajé hasta el lugar de Hualuas, donde está la morgue. Yo me bajé ahí el día 16, a las seis y tantos de la mañana, ya para preguntar, ahí está, incluso, ¿no? Ahí debe estar, ¿a qué hora he ido? O me he presentado yo ahí en la morgue de Hualuas, señorita. Pero sé que la policía no tiene esas informaciones, no tiene, no, sino que ellos lo que están haciendo es facilismo. Ya sabes que a este señor, como es humilde, lo agarramos, lo agarramos y decimos que es el culpable. Igual a su hija le echamos de culpa por algunos indicios que, tal vez, ¿no? O sea, nos hemos, con la desesperación, hemos transcribersado, tal vez, algunas informaciones, entonces, por eso nos están culpando y se están agarrando en nosotros. Pero, ¿dónde está Marjorie? O sea, ¿dónde está Marjorie? Le digo al policía, ¿dónde está? Eso es lo que yo quiero, ¿no? Su objetivo es buscar, no buscar, tal vez, a un sospechoso, sino encontrar a Marjorie. Señorita, creo que lo que a nosotros y a toda mi familia nos importa, mi hija, no el sospechoso. Lo que a nosotros nos importa es mi hija, ¿no? Y después de eso, ya creo que con, como se dice, ¿no? Con la aparición de Marjorie, se dará con los sospechosos, o con los culpables. No primero buscar al culpable y después, o sea, a mi hija, señorita. Ahora van a ser, este, 10 días que tal vez el juez va a aceptar los 10 días de prisión preliminar. ¿Cómo está viendo esto usted, culparlos a usted y a su hija y ver que tal vez se va a paralizar la búsqueda por su parte? Toda vez que, señorita, hasta ahorita a nosotros no nos llega ninguna orden, ningún documento, porque para nosotros el fiscal sigue haciendo, sigue haciendo, ¿no? Las cosas en secreto. Pero sí para, para un, o sea, ¿no? Para los canales, o para un canal que vino de Lima, que prácticamente América, en su defecto, es un canal, o sea, como se dice, ¿no? Que se vende por dinero, como siempre ha estado metido en todo esto de dinero. Ahora, por ganar un poco de rating, hace todo esto, estos, no todo esto en, transversando las cosas, tal vez. Señor Moisés, una pregunta puntual. ¿Cuál era la relación, o cómo usted notaba la relación de Mayuri y de su hija Thalía? Mire, toda vez que yo perdí mi esposa, hace 8 años, y dentro del cual, o sea, Thalía prácticamente, ¿no? Asume como, como prácticamente, como madre, en, entre Thalía y Mayuri, ¿no? Entonces, yo también, o sea, le daba a Thalía el dinero que, que ganaba, ¿no? En el mes, o sea, yo sacaba una cierta cantidad, entonces le decía, ¿sabes qué, hija? Tú, dispón el dinero para los gastos del mes, para la luz, para los gastos de tu hermana, para los pasajes, y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, toda vez que Thalía, o sea, era la mayor y había madurado un poco más, o sea, con toda la pérdida de su madre, ¿no? Entonces, ya lo único que pediría, señorita, que a toda la población que tiene hijos, sobrinos, nietos, que me sigan apoyando en la búsqueda de mi hija, de Mayuri, porque eso es lo más importante, que tal vez esa suposición de que en los, en las redes empezaron a colgar, ¿no? De que, de que se está viendo el caso de Caín y Abel, No creo, señorita. ¿Usted descarta esto? Ellos eran como, eran muy unidas las dos. Así es, toda vez que ellas dos vivían en mi casa, ¿no? Vivían en la casa, y yo llegaba por el trabajo que tengo, a la semana, o a los tres, cuatro días, o por veces a los diez días, quince días. Entonces, toda vez que ellos vivían juntos, señorita. ¿Usted teme que en estos cincuenta días de investigación ya se llegue a los cincuenta días y se pueda archivar y no se ve con un responsable, y menos con el paradero de Mayuri? Así es, señorita. Como le digo, no, o sea, el responsable no nos importa. Lo que nos importa es la aparición de Mayuri. El objetivo creo que es Mayuri, ¿no? Para las personas que somos los familiares directos. Para nosotros, Mayuri es lo más importante. Creo que la noche lo hemos convertido en día. No tenemos un horario para poder, como se dice, comer, para poder dormir, para poder, como se dice, no sonreír alegremente. Se nos ha cortado todo eso desde el día de la desaparición de mi hija Mayuri. Y pido a la población de que me apoyen en el encuentro de mi hija. Señorita, yo quisiera pedir a la población huancaína que no nos abandonen, nos apoyen buscando a mi sobrina, que la desesperación de la familia es más grande día a día que pasa. No, yo encarecidamente pido a esos policías que también están haciendo un acto mal ante mi hermano, que se retracten, que hagan las investigaciones que se debe hacer. Nadie dice que no puedan hacer, no muchas cosas que pasan, pero por favor quisiera que nos ayuden a buscar a mi sobrina. Solo queremos el paradero de mi sobrina, no queremos culpables. Señorita, a toda población les pido el apoyo, ya que yo no voy a parar hasta encontrar a mi hija. No voy a parar. Así el fiscal no me haga la detención, pero solo sé que él va a llevar en su conciencia y los policías también van a llevar en su conciencia de que no hicieron nada en la búsqueda, solo agarraron lo más fácil para poder hacer ver que ellos hicieron un trabajo. Eso sí, le digo bien claro al policía y al fiscal de que no pararé hasta encontrar a mi hija y algún día lo demostraré al encontrar a mi hija.